Por hoy no, entregando ayuda a Jennifer Bacena Portales a las operaciones. Aquí tenemos este caso que con la bendición del Papá Dios hoy lo resolvemos. Bendiciones mi niña, Dios te bendiga y gracias por estar aquí. Gracias Pastor, muchas bendiciones. Gracias Pastor. Dios le bendiga mucho a todos los pueblos dominicanos. Les digo que hoy estamos en un día con Cristo Jesús. Y tenemos el comunicador de comunicadores. El mejor de negocios, no solamente en República Dominicana, sino en el mundo. Conocí a Don Francisco, conocí a Don Velasco, conocí a nuestro Jackie Núñez de Risco. Y estamos frente al mejor dominicano. El mejor, lo han pateado, lo han pisoteado, pero yo estoy con él. Soy Dirmative, Don Pachá. Pastor, me han dado. De que me han dado, me han dado. Por el muchachito, para sacar la salud difícil, porque todavía estoy vivo y estoy echando el plento. Emilio Ángeles, mi compadre, tiene presencia. Nos trajo casos, informaciones de interés para toda la población. Estamos en vivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!